Estamos tomando un video, nos estamos cayendo. ¿Dónde andamos? En el chupón, aquí estamos. ¡Qué mentiroso! Ya no se vale. El piquín, el mitras, parte de los muchachos haciendo un break. Antes de que nos gane la noche. ¿Qué tal? Todo bien. Muchachos, y esperamos más gente. ¡Que no es el chupón! No se crean. Ilegales. Cerro, el piquín. Nuevamente con mi máster, Ángel, qué gusto volver a reunirnos. Muchachos, espero que se acabe a apreciar la toma porque ya oscurecé. Vamos a bajar de noche, no para acá nada. Nosotros vamos a incorporarse. Y bueno. ¡Cando, chando! Siempre me la viví así, no se crean. Disfruta en el paro que eres, espero que se alcance a apreciar. Uy, sí, ahorita de noche, a ver si lo logramos. Vamos a seguirle, quieren continuar, Cerro Piquín, el mitras, miércoles 27 y 20, cerrando el mes de enero. ¡Va para allá!